Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como hacer una tabla de frecuencia en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! El procedimiento para hacer una tabla de frecuencia en Excel es bastante simple para ello debemos realizar una serie de cosas sencillas que te mostramos enseguida si quieres aprender a como hacer una tabla de frecuencia pero no sabes por donde empezar tranquilo, aquí te enseñaremos una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador nos vamos a dirigir a lo que sería nuestra aplicación de Excel y aquí queremos saber como hacer una tabla de frecuencias pues para ello primero voy a poner lo que serían algunos números vamos a poner algún número aquí pero primero voy a poner esto voy a poner aquí digamos que estos serían unos celulares verdad voy a hacer una serie de datos primeros y aquí voy a poner voy a poner 3, 2, 5, 4, 7, 6, 8, 0, 9, 1, 5, 3, 2, 4 vamos a hacer algo no lo voy a poner hasta el 9 lo voy a poner hasta el 6 entonces este que está aquí lo voy a poner en 3 vamos a poner 3 este que está aquí lo voy a poner en 5 este que está aquí lo voy a poner en 3 también y este que está aquí lo voy a poner en 1 verdad entonces así seguimos hasta el 6 verdad entonces que hacemos vamos a seguir 2 3 vamos a ponerlo hasta el 40 no voy a hacer mucho tenemos una serie de números hasta el 40 verdad como puedes ver aquí vamos a poner esto vamos a marcarlo voy a poner en todos los bordes esta es una serie de datos y aquí vamos a poner que serían los números de celulares vamos a poner aquí números vamos a poner esto centrado aquí voy a poner lo que sería mínimo y después máximo aquí voy a poner esto vamos a poner un colorcito y aquí voy a poner lo que sería el apartado de la tabla de frecuencia aquí voy a poner lo que sería la tabla de frecuencia entonces como hacemos lo primero sería valores que toma la variable voy a poner aquí que serían valores que toma la variable esto que está aquí verdad vamos a ponerle esto y aquí voy a poner este apartado y ya combinar celdas combinar celdas combinar celdas entonces esto que está aquí voy a poner centrado aquí y voy a ponerle un color azul y aquí vamos a poner valores que toma la variable valores entonces seleccionamos y ponemos combinar y central ok vamos a dejarlo así valores que toma la variable vamos a poner aquí frecuencia absoluta frecuencia absoluta acumulada y aquí vamos a poner frecuencia acumulada listo ahora que hacemos aquí pues aquí vamos a poner un apartado también de nueve cuadros verdad vamos a poner aquí en nueve cuadros uno dos de aquí hasta aquí y le vamos a dar este apartado es hecho esto que vamos a poner otro color también insertar vamos a insertar aquí lo que sería un apartado de símbolos aquí será un apartado de símbolos pero que vamos a hacer no vamos a ponerlo porque si no vamos a a poner vamos a perder mucho tiempo entonces vamos a quitar eso que pasa aquí vamos a quitar esto y quitamos lo que serían de este apartado que tenemos esto entonces que vamos a hacer primero primero vamos a contar cuánto tenemos aquí cuando celular es verdad entonces para hacer esto es contar igual contar abrimos paréntesis y una vez que estemos eso es control shift hacia abajo y le damos entre y aquí dice que son 39 verdad faltaría faltaría uno más faltaría uno vamos a poner aquí dos listo que serían 40 vamos a poner aquí 41 vamos a aceptar son 40 verdad ahora cuál sería el mínimo de toda esa lista pues ponemos así igual mínimo en paréntesis desde la primera la seleccionamos control shift flecha abajo y nos da todos cerramos y el mínimo 0 y cuál sería el máximo de todos ellos pues le damos igual máximo abrimos paréntesis lo seleccionamos control shift flecha abajo le damos enter y el máximo sería 6 ahora qué hacemos aquí primero hay que sacar lo que sean los valores que toma la variable vale aquí hay que colocar en el valor que toma las variables desde el mínimo hasta el máximo sea 0 1 si 0 1 2 3 6 verdad entonces así listo esto hay que borrarlo y este le ponemos con borde voy a poner todo centrado ya tenemos este apartado qué pasa aquí lo que hacemos aquí hay que sacar lo que sería la frecuencia absoluta y para ello vamos a hacer lo siguiente entonces en lo que hay que sacar la frecuencia absoluta vamos a poner igual frecuencia que tenemos la frecuencia y aquí nos dice lo que serían los datos en los datos tendríamos que seleccionar lo que sería en la parte de los celulares que dijimos entonces lo seleccionamos y ponemos control shift hacia abajo para que los selecciones entonces una vez hecho esto como podemos ver aquí estaría este apartado ahora qué pasa luego de datos hay que colocar punto y coma dependiendo de cómo lo tengas en tu configuración si es una coma punto o punto y coma el mío por ahora está en punto y coma entonces ahora hay que seleccionar lo que serían los grupos o sea este que está aquí lo que serían los valores que toma la variable entonces seleccionamos aquí hasta el 0 de 0 al 6 cerramos paréntesis y le damos control shift enter y de esta manera aparecerá lo que sería la frecuencia absoluta pero que hacemos vamos a poner hacia abajo y así saldría nuestra frecuencia absoluta verdad entonces ahora para todo esto vamos a sumar lo verdad entonces ponemos esto lo seleccionamos y le damos en auto suma verdad entonces ahora qué pasa que hacemos aquí pues para la frecuencia absoluta acumulada vamos a colocar aquí el 4 entonces aquí que empezamos sacamos de este apartado este que está aquí 4 de 9 serían 3 verdad entonces para hacerlo vamos a ponerlo aquí igual seleccionamos la casilla más esta casilla y nos da 3 entonces así sucesivamente con lo demás como puedes ver de este apartado aquí está y nos da lo mismo verdad frecuencia absoluta acumulada esto va a sumarse así estilo una zeta entonces 4 13 13 y estas son 30 30 22 son 52 52 y 27 son 79 79 31 son 110 110 y 34 son 144 como podemos ver aquí nos da ahora hay que sacar lo que sería la frecuencia relativa ahora para la frecuencia absoluta hay que dividir cada una de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la suma o sea el tamaño completo entonces colocamos aquí igual seleccionamos nuestra celda le damos en el apartado y seleccionamos lo que sería nuestra otra celda pero ahora le vamos a dar f4 para fijar lo que sea nuestra celda no es hecho esto le damos enter y como puedes ver a que está sacando lo que sea en nuestra frecuencia relativa vamos a darle hacia abajo y aquí está sacando nuestra frecuencia relativa entonces qué hacemos ahora pues es muy sencillo aquí vamos a sumar todo esto le damos en auto suma y aquí nos daría uno verdad como puedes ver entonces aquí para esto hacemos lo mismo los valores de la frecuencia relativa acumulada sería sacar prácticamente haríamos lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada verdad entonces seleccionamos este apartado que sería 0,07777 aquí está que hacemos aquí pues lo mismo tendríamos que sacar este por este verdad así entonces vamos a sacar este por este que sería aquí igual este más esta celda le damos enter y aquí estaremos sacando este entonces le damos hacia abajo y como puedes ver ya hemos sacado lo mismo entonces qué pasa aquí podemos sacar este apartado verdad podemos ponerlo en porcentual como puedes ver de esta manera o lo puedes dejar como estaba entonces de esta manera ya has creado lo que sería una tabla de frecuencias en tu libro de excel o en tu hoja de excel además también puedes hacer estos datos puedes poner estos datos en lo que sería una gráfica ya sería a tu manera de hacerlo si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós